¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas, a correr el encierro tú? Sí. Pero Borja, vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué, qué, qué? ¡Que eso es peligroso! Pido perdón por ser un adicto a la adrenalina, un yonki de la vida a tope, que me detengan, que me detengan por ser una bala loca. Borja, que no. Mira, Joseba, te pongas como te pongas, voy a correr ese encierro como un campeón, ¿eh? Y espérate que igual salgo hasta la tele. Ah, ahora lo entiendo todo, ¿es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué entiendes tú? ¿Qué dices? Si ya me lo olía yo, me lo olía aquí. Ya está, ya está el listo de turno. ¿Qué te olías tú? ¿Qué te olías? A ver, suelta la chorrada y quédate a gusto. A ver, a ver, a ver. Esto lo haces pasar ahí en la tele y que te va a verónica, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Qué verónica? ¿Pero qué dices, Joseba, por favor? ¿Pero cómo se puede ser tan ridículo en soltar esa chorrada? Borja. Verónica. Borja. Joseba, que no dices más que tonterías. ¡Tonterías! Borja. Yo no he dicho que sea por ella, ¿eh? Yo no lo he dicho. Pero si es por ella, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? En el hipotético caso de que sea por ella, ¿qué pasa? Vale, tengo un toque romántico, lo tengo, vale, estoy de acuerdo, pero yo no pedí nacer así. ¿Así quieres que se fije en ti? Hombre, Joseba, fijarse se va a fijar, ¿eh? Porque el otro día me dijo que llevaba un año entero esperando a los Sanfermines. Vale. ¿Y cómo cojones te va a reconocer entre tanta gente? Pregunto. A ver, ¿por qué no me va a reconocer? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Borja, si van todos igual, con fajas rojas y vestidos de blanco. ¿Cómo hostias te va a ver? Pero tú te piensas que yo soy gilipollas, ¿no? ¿Eh? A ti tu mujer te ha dicho que yo soy imbécil y tú vas y te lo crees. Me he preparado un trajecito especial que, vamos, un poco para llamar la atención de las cámaras, pero sin dar la nota, ¿eh? Eso sí, que tampoco es plan. A ver, venga, dilo, dilo. Que estás buscando la crítica, que te veo, que estás criticando, Joseba. A ver, ¿cómo te lo digo? A ver, dime, ¿qué? ¿Qué coño de disfraces es ese? A ver, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que someter a la traición? ¿Eh? ¿Por qué no puedo ir vestido yo como quiera? Pero es que no lo entiendo, Borja. ¿Qué pinta unas tetas, unas gafas, unos cuernos? ¿Qué pinta? ¿Y las botas? A ver, Joseba, te he pedido yo tu opinión, ¿eh? ¿Alguna vez te he pedido yo qué opines? Si es que el caso es sacar pegas. Pegas a todo. ¿Cuánta intolerancia tiene el Josebas dentro? ¡Madre mía! Oye, ¿y con las botas con alzas piensas correr? ¿Qué pasa? Eh, sí. A ver, da unos pasos. ¿Que no? ¿Que no? No, no, da unos pasos a que te vea yo. ¿Que...? No, sí, haz. Ven. Que esto es hasta que coja carrerilla, Joseba, que luego voy embalado, que esto... ¿Y así piensas ponerte delante de un toro? Sí, sí, ¿qué pasa? Borja, quítate el traje y déjate ayudar, de verdad, ¿eh? Hay que prepararte físicamente. Y tengo en casa algo perfecto pa' ti. A ver, que a lo mejor algo de entrenamiento me viene bien. Pero no porque me haga falta, ¿eh? Sino para reafirmar la fibra, que la tengo, ¿eh? Solo hace falta, pues, moldearla a lo He-Man. ¿Pero qué es esto? Una cinta andadora. Pero, Joseba, que delante del toro hay que correr, no andar, joder. ¿Qué? Tiene modo carrera. Modo mierda es lo que tiene. O lo hacemos bien o no lo hacemos, Joseba. El chollazo que he encontrado en internet para prepararme. San Fermín es RUNER 5.0. San Fermín RUNER 5.0. Realidad virtual de última generación, Joseba. Mira, me pongo estas gafas, ¿eh? Le doy al play. ¡Hostia, hostia, que viene el toro a collar! ¡Que viene! Que es como estar ahí, si es que es igual. Borja, cuidado, ¿dónde vas? Que vas hacia los toros. ¿Pero dónde está la estrella dorada, joder, la estrella dorada? ¿Qué estrella? ¿Qué dice? Joder, Joseba, la quemata invulnerable. Así me puedo cargar a todos los toros y pasarme el primer nivel. Una puta mierda el San Fermín RUNER. Que no se puede ni disparar a los toros. Además, que yo no necesito chorradas de esas. Mañana mismo voy allí a triunfar. Verónica no estaba esperando a los San Fermines, ¿eh? No estaba. Pues va a flipar, hombre. Has metido todo ya, ¿no? Sí, sí. ¿No se te olvida nada? Que no. Borja, mucho cuidado, ¿eh? Y ni probar el alcohol. Que no, tranquilo. No te preocupes, joder. Lo único, ¿eh? Haz lo que te he pedido, por favor. Que sí, a las ocho en punto, tú tranquilo. Por favor, sé puntual, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que no quiero que se vaya a perder el encierro. Que sí, que voy a estar ahí. Joseba, ya puede ser importante esto que me tienes que contar. Bueno, no es exactamente algo que te tenga que contar. A ver, Joseba, ¿y me sacas de la cama a estas horas? Es que es algo que tienes que ver, Vero. Mira. Y ahora es el momento en que la manada acaba de coger la calle a esta feta. Es verdad que ya empezaron los San Fermines. ¿San Fermín? Pues este año los de la Liga Antitaurina hemos preparado una concentración para protestar contra todo esto. ¿Cómo Liga Antitaurina? Sí, sí. Todos los años estoy deseando que lleguen San Fermines para protestar contra todos estos que corren delante de los toros. ¡Pollo, yo y cuidado! Ay, mi madre, ¿no? Atención, atención, porque un joven acaba de ser cogido por un toro rezagado. Y qué golpe. Tiene toda la pinta de ser el típico joven que aparece medio borracho. Ay, ay, que le coja bien. A ver si aprende a respetar a los animales. Ya está el equipo sanitario atendiéndole. Y ahí le tenemos. Parece que el chico está medio llorando y pidiendo que acuda a su madre. Un momento. Pero si... Espera, que dale... No, 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 no. Deja, deja. Estoy bien, estoy bien. Mejor vayan a atender al toro. Que le pegue una hostia en el ojo con el periódico que pa' qué. No me lo puedo creer. Qué asco, de verdad. A ver, Verónica, que seguro conociendo a Borja, este lo habrá hecho por defender al toro. ¿Eh? Apartando a la gente que le está pegando venga al animal. Ahora, que el toro que me ha pillado, ¿eh? Que se lo carguen esta tarde, pero bien cargado. Que sufra el cabrón. Que sufra. Oye, por cierto, Verónica, que si me estás viendo, quedamos esta noche, ¿eh?